¡Gracias! Repara tus cuchillos de vez en cuando Son la línea que separa la prueba Eso, a ver qué tal Cuida eso como se merece, amigo Tu dinero está siendo bien usado Te lo garantizo Tengo una buena selección en oferta, forastero Me duele la espalda ¡Que no te maten! ¿Dónde estoy? ¡Puedes un forastero! ¡Cuerpo! ¡Vamos! ¡Apú! ¡Apú! ¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Puedo caminar! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Atráselo! ¡Siguiente! ¡Ahí va eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero qué coño! ¡Apártate! ¡Muere, pobre! ¡Pompe todas! ¡No me callas! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡No me callas! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va eso! 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 ¡Suscríbete! 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 Nada más. ¡Bienvenido! ¿En qué puedo servirte? ¿Joyas o basura? ¡No hay diferencia! El precio... bueno, lo decidimos. ¡Nosotros! ¡Un buen negocio! Buena suerte ahí fuera, amigo. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Tengo una buen, buen viaje. ¡Puedes correr! Pero no te puedes esconder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí está. ¡Puedes correr! ¡Muyendo! ¡Suscríbete! ¡Esperar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fotos viejas! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu sangre ha aceptado el regalo. ¿Un regalo? ¿En mi sangre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?